Mira, estás en Santiago de Chile y te gusta el cine latinoamericano. Esta es tu oportunidad. ¿De qué? De acompañarnos a ver el estreno de Hijo de la Revolución y ser uno de los primeros de ver la película aquí en Chile. Una historia que está causando impacto en todo el mundo y sobre todo en Venezuela. Sí, bueno, pero lo importante es que tú puedes ser parte de este estreno en Chile. Por eso te regalamos dos entradas para ver el estreno de Hijo de la Revolución y obviamente con tu acompañante. Y tú te preguntarás, ¿cómo puedo concursar? Pues es muy fácil, te metes a nuestro perfil y en la descripción hay un link donde puedes llenar un formulario. No te lo puedes perder y sé parte de esta historia. Ojo, sigue la cuenta de Hijo de la Revolución y la de los Bonobo Show porque vamos a estar anunciando el ganador ahí.